Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red viral Fabini. Inevitable pérdida se da a conocer a toda la televisión nacional fallece famoso. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. A través de una conmovedora publicación en su cuenta oficial de Instagram, el famoso deportista dio a conocer que su hermano de 26 años no sobrevivió a la gravedad de las heridas tras el accidente. Mi hermano Nicolás falleció. Duró 45 días en la UCI luchando y tratando de regresar con nosotros, pero su cuerpo no resistió a tanta lesión después de que lo atropellaran en su moto, señaló. De parte de Nicolás, mi mamá, mi familia y yo, les agradecemos a cada uno de Judges por sus oraciones y buenas intenciones durante este proceso tan difícil. Dios los bendiga a todos, concluyó su comunicado público Harv, quien es reconocido por haber sido uno de los mejores del programa deportivo y luego convertirse en una figura de la vida fit. En la publicación, muchas personas lamentaron la pérdida de Chad y Harv y le dejaron sus mensajes de apoyo en las fotografías de su hermano. ¡Qué duro! ¡Dios con ustedes! Sin palabras ante esta injusticia, que descanse en la paz de Dios Todopoderoso, escribió la presentadora y bailarina Elianis Garrido. Olímpico, quien ganó el desafío en 2018, le escribió, ¡Fuerza hermano! Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!